¡Muy buenas a todos! Bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos a un nuevo juego de terror. En este caso tenemos Resident Evil 7, un juego que salió ayer y que en principio solo subiré un vídeo para ver cómo es el juego, para que veáis un poquillo por si no lo habéis visto, ya que desde el último Resident Evil, desde el 6 a este, hay muchos cambios. El tema de la primera persona, el tema de menos acción y un poquito más de terror y quería subirlo por eso, ¿no? Quería subirlo porque es diferente, es un juego que no tiene mucho que ver con los anteriores y por eso. Aquí lo tenemos, en principio, como digo, un solo vídeo para verlo un poquillo, pero si tiene mucho apoyo, como pasó con el vídeo de Araya, yo subí el vídeo de Araya que tuvo un apoyo bastante bueno, muchos, muchos comentarios, el 80% de los comentarios era que siguiera con el juego y lo seguiré, ¿vale? Lo seguiré porque ya después de ver todo el apoyo y tal, pues seguiré con él, ¿vale? Pues entonces, en principio, un solo capítulo, este primero, para ver cómo empieza, para ver todo el tema, si tiene bastante apoyo, si tiene mucho apoyo y lo que comentáis y demás, pues veremos para seguir subiéndolo, ¿vale? Vamos a empezar con el juego, antes que nada, digo lo mismo del otro vídeo, quería dar las gracias a Gerard porque gracias a él, pues, he podido subir, no tenía pensado subirlo porque no podía comprarlo y tal, y gracias a él, pues, aquí lo tenemos, ¿vale? Un saludo desde aquí, Gerard, y bueno, vamos a empezar para ver cómo empieza este Resident Evil, eh, opciones, no, comenzar, vamos, vamos para allá, a ver, dificultad normal, ¿vale? No podrá cambiarse durante el juego, pues vamos allá, normal, a ver qué tenemos por aquí, eh, bien, cargando, eh, vale Eh, guapo, solo quería decirte hola muy rápido y que te quiero, adivina, voy a volver pronto a casa, ¡sí! Me muero por terminar de hacer de niñera y volver con mi querido marido, te echo de menos Tengo que volver al trabajo, te quiero, Ethan, te echo mucho de menos, te mando muchos besitos, adiós, guapo Ethan, tenías razón, te mentí, no debería, pero solo te pido que si encuentras esto No, te metas Movida, por lo visto A ver Hola Eh, soy, soy Ethan Hey, oye, ¿cómo estás? Te perdí de vista la otra noche Sí, sí, no, estoy bien, estoy bien, es mía No está muerta, está viva, ha aparecido ¿Está viva? ¿Pero cómo es posible? No lo sé, vaya, no sé cómo, pero está viva, o eso creo Puede que sea una farsa, quiere que vaya a buscarla ¿Dónde está? Dolby, Dolby y Luisiana Quizá me han pasado tres años Lo sé, lo sé, pero ¿y si es ella? Tengo que saber qué pasó Ah, mire, ya lo controlamos Bueno, controlamos la cámara No podemos doblar el coche ni nada Vale, las vistas, impresionante La verdad Vale, aparcamos Y bajamos Por lo visto Es que claro, cuando te dicen No te metas Ya el tema de decir Sí, voy a meterme Vale, eh Es aquí Vamos allá Vale, estamos en un bosque Buah, chaval Eh, como dije en los otros vídeos A mí estos juegos es impresionante Lo tenso que me pone Y lo mal que lo paso Realmente Hago estos vídeos, pero Uff, me cuesta tela, ¿eh? Vale Se corre pulsando el El joystick Izquierdo Vale, y es una mansión Perfecto X Vale, está cerrada Hemos venido a buscar a Mia Que es la mujer de este hombre De Ethan Somos nosotros, se supone Vale, yo lo estoy dando aquí Como si esto fuera Por abrir Vale, por aquí No se abre Así que tendremos que buscar Un camino alternativo Vale, vamos a correr un poquillo Porque Sí Ya estoy corriendo Mira, aquí hay Parece que hay Algo O no X Vamos a abrir Vale, tenemos un periódico aquí Y no hay nadie, ¿no? Y... vale A ver Eh... Roltar Únete a nosotros Y hoy nas Caimanes de cloaca Episodio 17 Propuestas de proyecto Nos colamos en una casa Encantada en Luisiana Únete a nosotros Flipa Acepta su regalo Pues nada Vamos allá Hombre, por aquí En principio Estos escenarios No me dan cosa, ¿no? Te sigues por aquí No... Pero Los pasillos estos Cerrados y oscuros Es que de verdad Una tensión Quieto, 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 quieto Ahí hay alguien ya Y... Y veremos, a ver Pero, ¿dónde está este hombre? Tan rápido no puede andar Vale, yo estoy corriendo Yo no sé si detrás Uf, pajaritos ¿Esto qué es, tío? Ya empiezan las cosas Las cosas raras ¡Eso, titi! Los pájaros, tío Ahora, venga Agacharse Aquí Vamos para allá Y son pájaros, tío Que no... Es que, claro Ya voy con la tensión De decir Estoy jugando a un juego De terror Y de miedo Y ya voy con el rollo Pero bueno Que no debería Pero bueno Vale, aquí Esta será la parte de atrás De... De la mansión Y por aquí podremos entrar Digo yo Pero ya Esto empieza a dar un poquillo Mal rollo Los columpios Y todo el rollo este, tío La oscuridad Sillitas de rueda, tío No Ah, no, no Una silla de rueda Que en el otro juego No vea Buah, chaval Y yo no he cerrado, ¿eh? Vale Por lo menos tenemos Nisterna Por lo menos Abrir Vale Uy, 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 uy Uy, chaval De verdad, ¿eh? Es que Es que por detrás Me cogen, tío Es que de verdad Lo pienso Qué asco Qué marranada, tío Es que, claro Buscando por aquí Pero a ver Mira, tenemos aquí algo Eh, rotamos Nada Una foto Quemada De... De una... De una compi No sé yo si será Nuestra... Nuestra... Nuestra piba ¿O no? Vale, esto ¿Qué pasa aquí? E-mail de mía E-mail impreso De tu mujer mía Quien ha estado desaparecida Durante años No puedo usar esto aquí Ah, vale, vale Es que sí Necesitaría alguna Ganzúa O algo ¿Vale? Se supone Grifo Venga No hay agua Lógicamente Microondas De verdad, tío Venga, vámonos de aquí ¿No? Vamos a ver si salimos Otra vez al bosque Buah, chaval De verdad Es que Vamos a mirar por aquí Yo no sé si Porque la demo yo No la jugué Y no sé si Si esto es de la demo Si no Si La verdad No lo sé Cerrar Me dice cerrar, tío Pero no puedo cerrar No sé si será esto De la demo, no, tío Quieto Me tiembla el mando, tío Y... Uff Mira, aquí Aquí falta algo, ¿no? Aquí me tiran Pon aquí Claro No tengo Me faltará un fusible Y tendré que meterlo ahí Para que Que funcione algo Se supone Vale, y esta es la foto Familiar Puede Que sean los inquilinos Vale, puede No es seguro Pero puede Y la tené encendida Flipa Selecciona el objeto Para usar Tampoco tengo Seguramente sea Una Una cinta Y nada Aquí No nos pone nada Y esto es Una puerta Abierta Open Vale, vámonos de aquí Está cerrada Mira, hay un botón ahí, ¿no? Una trampa o algo Esto es lo típico No funciona Vale, por aquí no hay nada más No hay nadie Se supone Y aquí hay Mira, cinta de vídeo Esta es la cinta Para meterla abajo Y esto Inventario Ah, para guardar Guay, guay Pues Vamos a guardar Siempre es bueno Hombre, la verdad que El cambio este Que le han dado A estos resident A este resident Yo lo veo bien A mí los últimos Tanta acción La verdad no me No me terminaba De De convencer Me gusta más así A ver, lo paso muy mal Como ya sabéis Pero Vale Vamos a meter la cinta Yo Estoy mirando para atrás siempre Pero es que de verdad Es que en cualquier momento Me va a salir El que sea Y me va a dar Lo más grande ¿De dónde has sacado a este? Venga ya Solo trabajo con profesionales Por cierto Comprueba que el sonido funciona No repitamos lo de amarillo Eso fue hace dos putos años Yo no hago doblaje El nuevo Me da mal rollo ¿Otra vez? Solo digo que no te sorprendas Si hay que cambiarlo Una idea Grabamos del interior primero Y después rodamos la intro Como siempre, vaya Intenta decir el nombre del programa ¿Vale? Sí, claro Esta noche en Caimanes Otro antro lleno de mierda ¿Contento? Perfecto Estamos grabando Previsto para un programa o algo Esta gente se van a llevar Entra ustedes primero ¿Ya grabamos? Vale, vamos Apártate Ya, ya está listo Mira, mira Está cerrado Bien Tú primero Guau, chaval Bueno ¿En qué tuburio estamos? ¿No te lo preparas? ¿Qué hay que preparar? ¿Casa mugrienta? ¿Ruidos? Está encantada Pero espérate No me des de a mí atrás Me voy a meter aquí en medio No puedo Es que no quiero ni mirar para atrás Es que no, de verdad ¿Cuál es la historia, Andre? Familia desaparecida Granja abandonada Un asunto turbio Lo normal ¿Cuánto lleva esto abandonado? Tres años ¿Qué lluvias? Cerra la puerta ahí atrás Nancy, graba esto Será una buena toma Así que Una familia de paletos desaparece Paletos no Los Baker Jack y Marguerite Baker Y eran gente tranquila No retrasados Muchos rumores sobre su hijo Lucas Una mala semilla ¡Mierda! Debería haberme puesto los zapatos viejos Fantasmas en el pantano Que estoy vacunado Espérate Este se ha ido pa'lante Tú ¿Tú dónde estás? Venga Andre ¿Qué opinas? Andre 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 Clancy ¿Has visto a Andre? No ¿Dónde está? Esto es para flipar Es que me puedes venir La última vez que trabajo con este tío Que no, que no Que no, que andren un poco bien Mira, está todo cagado Mira Como yo Vamos Y esa puerta es la que no he podido antes abrir A ver, ven, pégate a mí Andre Andre ¿Dónde estarás? Venga, tira Tira que me van a coger por aquí detrás Andre ¿Dónde coño estás? Yo me quedo aquí Desde aquí te veo ¿Qué demonios? Yo No toque Debe ser una broma Vale, se acabó Encontramos a Andre Y nos piramos A tomar por culo Allí Es que está Quillo Las luces, tío A ver, tú ¿Dónde? Este se ha quitado el medio, tío Quillo, ¿dónde? Ah, vale, vale Venga Me deja ahí solo Y vamos Lo que me faltaba Venga Venga Tú primero Necesitamos un plano de mí Sí, claro, claro Debería de poder dar pata Tú primero Qué cagona eres Espera, espera Que no puedo mirar más para abajo Tío Ah, mira Está aquí Está aquí El compi Está aquí Andrew Dios Mira, mira, mira Vaya tela Eso es ahí Dios Dios Ah, no Esto es lo que he visto antes Esto es aquí, tío Pero está Lo han Lo han cerrado ¿Quién? Eh, eh, eh Mira la La pibita esta Vale Eh Vale Esta puerta estaba cerrada ¿No? Sí Y Aquí había Nada Por lo visto Esto es Una casa Abandonada Y estaba aquí Vivían los Baker Como hemos Escuchado Los Baker Tal y cual Y Y Por lo visto Ahí abajo Eran Yo no sé Ese que se acercó No sé si era Un zombie Un Yo qué sé, tío Qué cosa Más rara Vale Y aquí Vamos Vamos a ir Para afuera ¿No? A ver Eh Vale Por aquí Creo, ¿no? Para afuera ¿No? Sí Creo que sí Qué oscuridad, tío Y afuera ¿Quién cierra las puertas, tío? Si yo las deje abiertas Joder Pues nada A ver Seguramente Tengamos que bajar allí Al Al sitio ese Donde 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 se vio en el vídeo Vamos Pero es que no No sé, tío La historia Nada Vamos a mirar otra vez aquí Ah Vamos a mirar aquí Y a lo mejor Claro No te pegué tanto Amigo Claro, claro Qué máquina eres Pero bajar ahí Tela, ¿eh? Tela Ir a cucaracha Qué asco No sabéis ustedes El asco que me da A mí la cucaracha Buah, chaval Yo es que no sé Ni para qué juego a esto De verdad Unos malos ratos Hijo de chico Tquillo, tío A ver Ten cuidado Tengo De verdad Es que Aquí es donde Donde se puso Por ahí no entro ¿No? No Se tira al suelo No va a entrar O es que Tela Y ahora Cuando termine De grabar Porque son La una de la mañana Ahora ya verá Para ahí Los pasillos Y toda la historia Qué asco, tío Mira, mira Y yo que aquí Ah, no, vale, vale Son goteras Si viene alguien Por detrás o por delante Y aquí no puedo yo Esto La sal de aquí rápido Yo es que no sé Para qué te meten Estos líos, tío Necesitas historias Necesitas una vida Quita esto Anda de aquí Con las tonterías Ponte de pie ya Y ese se despierta Al tiempo Ese se viene arriba ahora Venga, tira, anda Yo no sé Si se pueden cerrar Las puertas O no Uy, uy, uy Cargando Coge pincho este Hombre, por lo menos Tiende uno a ir Hacia la luz ¿Eh? Y debería Antes de meterme Por el Uy, uy Quieto Corsa cadena Ah, esto es para entrar Por el Por la Por la de Por la puerta De principal Vale Ben Muerto Tamara Muerto Muerto Hay unos pocos por ahí Transformado Flipa Muerto Muerta Muerto Transformado Hay alguien que está apuntando Ah Y mía 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 lo pone arriba No pone nada Mía Y no pone nada Mía es la mujer Mía No mía La mujer Es la mujer Y no pone nada Así que vamos a entrar aquí Mía Mía Corta Corta ¿Qué estoy escuchando, tío? Te lo juro, ¿eh? Mira, mía Llave la mía Mía Gracias a Dios Soy yo Soy Izan ¿Izan? ¿Izan? ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí? ¿Qué dices? ¿Me has llamado tú? No, no Yo no te Te llamé Te ha visto alguien Te ha visto él ¿Él? ¿Hay alguien más aquí? ¿Qué está pasando? Papá está cerca Tenemos que irnos ¿Papá? ¡Tenemos que irnos ahora! Y el zombie se va a despertar Venga, tira Pues venga ¿Vas a decirme qué pasa? ¿Pero cómo me miras con eso? Hace tres años ¿Tres años? ¿Qué han pasado tres años? Es que es de ahí atrás Se va a despertar Lo estoy viendo, vamos Venga, mía ¿Qué cara de asco tiene, mía? Chaval Mía Tenemos que hablar El mensaje que enviaste Yo no No fui yo Fuiste tú No fui yo Bueno, vale Dime qué está pasando Te estoy diciendo todo lo que sé Debemos ir por aquí A mía La van a poner bien Hay una ¿Sabes a dónde vamos? La familia me traía comida Por aquí Me acuerdo Venga, dale Dale, tío Allí Es allí Venga Es aquí Recuerda esta habitación Aquí había otra puerta Estoy segura Pero cierra ahí, ¿no? Aquí no está Cállate No sigue Vale Una abuela en silla de rueda Y por aquí no Vale, pues si no está aquí Busca, yo qué sé ¿Qué haces? Mía Quédate aquí ¿Vale? Me echaré un vistazo Me va a dejar solo, tío Mira la muñeca aquella, tío Qué más rollo Qué rollo, tío ¿Otra muñeca? ¿Qué hace, tío? Coge la muñeca Pero cógela No puedo cogerla, tío O nada Debería de ir a por la compi Pero es que Las muñecas, tío Vale A esta la han puesto bien Mía Mía Qué más rollo, tío De verdad, ¿eh? Yo no sé Si será por aquí O me he dejado una puerta O algo por ahí Te lo juro Ya no sé Qué hacer No sé Si es Allí en aquella puerta O que me he dejado algo O Aquí A mí me pueden cerrar Si quieren Han cerrado una puerta, tío O Esto que es Yo voy para atrás Y la he visto Ya no está ahí el El compi Ya no está aquí Yo voy para atrás Yo, ya digo No sé si es por aquí o no Que no creo No sé Si es O pego un cortecito Ahora para ahí Pues bueno Hace todo el camino Otra vez para atrás Vale No era por ahí atrás Así que Seguimos por aquí Era en el sitio Este de las muñecas Seguramente Que yo me quedé ahí Con las muñecas Por algo Porque era ahí Pero vamos Que vaya telán Eh La puerta Abierta Es que claro Es que no No miré nada Y fui para adelante Y no miré nada Y una escalera Flipa Primo ¿Quién anda ahí Tío? ¿Quién me abre Las puertas Así? De verdad Tío Tierra Anda Se va Vintanas Tío Mapa de la casa De invitados Mapa Encuentra mía A ver ¿Dónde está el mapa? No sé Cómo sacar el mapa Opciones E-mail De verdad Es que Eh ¿Qué haces? No sé Cómo se saca ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? No Buah Cuarto de baño Te lo juro, tío Medicamento Normal Estoy Tranquilo Será Será Tío 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 Deja de dar porrazo No ¿Para qué abre? ¿Para qué abre, tío? Y está Baja Y yo voy muy Muy rápido, tío Pero Es que he escuchado Abrirse una Una puerta, tío Buah, chaval Te lo juro, ¿eh? Y es humano, tío Flipa ¿Otra vez cerrar la puerta, tío? Vamos a mirar Que no, que no Hay manera Aquí tampoco Es que, claro No quiero dar otra vez Toda la puerta Uf, qué más rollo Mirar por la ventana, ¿eh? Sin dejarme nada Porque si no Tengo que dar otra vez Toda la vuelta Como antes Venga, pues nada Quillo, pero ve más rapidito ¿Qué haces, tío? ¿Qué potencia, primo? ¿Y qué hago yo ahora? No puedo hacer nada No, no, no Es mejor No, no, no Está poniendo bien Bloquear Es imposible bloquear Venga, tira Mía Espera Espera Venga, venga Un momentito Puedo oírla Puedo sentir Como se abre Camino dentro De mí Sal De mí Déjame ¡Va! He sido Me lo merezco ¿Qué demonios Eres mía? Ponte, ponte Una bella mía Hijo de verdad, ¿eh? Esto está cerrado otra vez Vamos a cogerla, ¿no? Por lo menos ¿Otra vez? Tío Guilla No, mira Ponte Corre, ponte Corre, ponte Eres mía ¿Qué? 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 Debería haberme quitado el medio Tío, que mal rollo Como lo hemos puesto El teléfono No deberías haber venido ¿Quién es? ¿Y qué coño está pasando? Me llamo Zoe Prueba a salir por el ático ¿El ático? Ve allí, ahora Es que, claro Esta no va a estar muerta Como que ya no está ni ahí Se veía venir Se veía venir Claro, ya está Esto Abierto y todo Ah, vale Esto es el El principio Vale, vale, vale Prueba a salir por el ático Me ha dicho O sea Vale, aquí arribita Y como salgo Estoy muy tocado, creo Porque está la sangre ahí en el En el tema De verdad Buah, chaval Buah, chaval Yo creo Es que Creo que ya es un vídeo demasiado largo Así que vamos a grabar aquí Que podemos Vamos a dejar El vídeo aquí Encuentra a mía Tela, ¿eh? De verdad Tela Si quieres sobre el vídeo Lo jato Sí Tela Y es el principio De verdad Súper intención Súper Buah No, vea Pues nada, chicos Lo vamos a dejar por aquí No sé Súper Súper cagado La verdad Yo con estos juegos Es que no puedo Si os ha gustado mucho el vídeo Si queréis que siga con Con la serie y tal Pues dejar vuestro apoyo Dejar vuestro like Vuestros comentarios y tal Que Que como en el vídeo anterior Desde ahora ya La verdad que lo tengo que subir No sé si haré un directo Lo avisaré por Twitter Y lo seguiré Y de este Si tiene mucho apoyo Y si queréis que siga Pasando miedo Pasando tensión Pues nada Dejádmelo en los comentarios Si no Simplemente pues eso Un vídeo para que veáis un poquillo Cómo ha cambiado un poco Resident Evil ¿No? Del 6 y de los anteriores A este que es más rollo Más tipo Outlast Que el vídeo este El juego este de Outlast Que es más Y más tensión Más En fin Es diferente ¿Vale? Que todos los Resident Evil Anterior Así que nada chicos Espero que el vídeo os haya gustado Que hayáis pasado un ratito entretenido Yo me despido aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!